Porque llegó el momento de analizar, el público le pidió y quieren escuchar la canción de las chicas de Papilón, Amor Ilegal. Uy, una canción que cae pero precisa, para esos infieles. Bueno, pero Marco, no solamente puede ser para infieles, yo te voy a dar más o menos mi versión. Ajá. Y no solamente estamos hablando de hombres, porque nos mandan un mensaje por acá, solo hablan por hombres, pero también la mujer es así. A mí me tocó, pone, bueno. Ya mi amor, también, también, tranquilo, tranquilo, hay que darle a su valería a mi chico. También ya, las mujeres también, los hombres también, 50-50, ya, ni pa' ti ni pa' mí. Listo, perfecto. Pero vamos a aprovechar en hablar esta canción que ustedes tienen que escucharla, de repente muchos de ustedes escuchan y no entienden el contexto. En la voz de Nicole Flores, de Las Regias de Papilón. Uy, qué tal te ron. La de los rulitos, la de los rulitos. La de los rulitos. De la selva a su belleza. De la selva a su encanto, de la selva a su belleza, de la selva a su talento. Por favor, Marco, lánzamela un poquito, un poquito. Amor ilegal. Con Papilón, aquí está, dice así. Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida. Tú ya seré aunque el mundo diga que nuestro amor es silencio. De arranque, ya está aceptando la condición de que va a ser un amor a escondidas, ¿no? Pero Marco, escúchame. De arranque, ya está aceptando la vida. Tú ya seré aunque el mundo diga que nuestro amor. Ay, ¿por qué ha salido la Nicole? Qué ganas, canta, ¿no? Qué horrible, ¿por qué me...? Ay, no, 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 no. ¿Por qué destruye mi corazón, Marco? Y es que la letra dice así. Y aunque sea escondidas, yo, o sea, me imagino que obviamente no se pueden ver delante de las personas, ¿no? Ya sabes qué, no nos podemos exhibir en público, ¿no? Claro, claro. Solamente por teléfono, nomás. Bajamos el cómo se llama el... El Instagram, el WhatsApp, el Telegram, todas esas cosas. Escúchame. Yo te amaré por toda la vida. Sí. No sé si es que... Pero Marco, acá hay una parte muy importante que quiero que tema... O sea, dice ella que su amor es ilegal, pero no solamente puede ser de un hombre o una mujer. No, no, no. Puede ser que de repente una mujer esté enamorada de un chivollo. Sí, también. Puede ser ilegal ese amor, Marco. Pero algo importante también le dice que le aclara que no es un momento, nomás, no hay unos días y un ratito, no. Yo te amaré por toda la vida, le dice ella. O sea, de mí no te vas a librar. Algo así. Y también, mira, puede ser que sea un amor LGTB. Son un amor ilegal que no salen del clóset. Entonces, es un amor que no se puede gritar a los cuatro vientos. También. Tú me entiendes, Marco, ¿no? Ahí dice, pues, muy claramente, dice, contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal. Eso, eso. Chúpate esa mandarina. O sea, no le importa que sea escondida. Y aunque sea escondida. O sea, que, ¿cómo escondida, Marco? O sea, salen a... No salen público, pues, no, claro. No, no, o sea, no pueden ir a una discoteca. Cuatro paredes, nomás. No pueden ir a un restaurante. No, no, no. El lugar es cerrado solamente. Donde entren los dos, nada más. Yo te amaré toda la vida. Pero cuando se acaba la plata, ¿cómo sería? Ahí ya le va a decir, fuera. Escúchame. Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal, pues, Marco. Ay, súbele. Yo te amaré por toda la vida. ¡Ay! Por toda la vida. O sea, ya la chica sabe. Lo amenaza de esa manera, ¿no? Escúchame, lo amenaza, ¿no? Y le dice que... Por toda la vida. O sea, la chica ya sabe ya que ella va a morir amándolo. Pasan dos años enamorada de otro. Y le canta la misma canción. Y luego dice Leysia, ¿cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? ¡Ah! O sea, de repente, imagínate en el trabajo, ¿no? En el trabajo hace como que no se conocen, ¿no? Solamente en hola, buenos días, ¿no? Hola, que besito, buenos días. ¿Quién será ella? ¿No quién será él? Pero por dentro quisiera decir buenos días, mi amor. Por dentro quisiera abrazarlo, ¿no? Claro, Marco. ¿Y cómo sería ese amor LGTB? O sea, ahí es un poco más fuerte, ¿no? Sí, sí, cómo... Porque tiene que fingir, dice ante los demás, que no nos conocemos. Saludar así de mano, nomás. Claro. Ni siquiera le da besito. Le da la mano y le... Sí, sí. Y le dice, hola. Puede que le diga, hola, mi amor. Hola. Claro, ese amor ilegal también, Marco. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal la noche? Tiene que fingir. Claro, puede pasar, Marco. Ese amor también es recontra ilegal. O puede ser ese amor, puede, de la mujer mayor, con ese chivolo de 22 años, que parece tu hijo. Sí, sí. Pero realmente uno se enamora locamente del chivolo, ¿no? Y no puede gritarlo porque es chivolo, porque es la edad del hijo. Tiene que fingir ante los demás que no lo conocen, ¿no? Que no lo conoce el chivolo. ¿Quién es ese chivolo, ah? Claro. Y bien, que con el chivolo... Con el chivolo, ahí está el colágeno, ahí está el colágeno. Ay, no, Marco, pero esta canción dice mucho, ¿ah? Dice, me conformo solo con mirarte y aunque me muera por ir a besarte, tengo que esperar. Eso, pues no es... Cuando estoy junto, ¿te imaginas ese amor LGTB? ¿Cómo le va a dar un beso delante del trabajo? Ese amor un poco fuerte. De repente, no sé, son compañeros de trabajo en la unidad de transporte, ¿no? De repente en un bus, ¿no? Un escobrador, el otro chofer y no puede encontrarse, ¿no? Claro, uno... O puede ser también que uno sea repartidor de... ¿no? De... Que tiene ahí en su rapid, el chico, ¿no? Y la dueña y la esposa. Entre motorizados. Entre motorizados, hay un gran choque ahí. También. Choque de motos, Marco. Aparte, parece raro, la esposa dirá, ¿pero por qué te viene a dejar siempre el mismo chico los pedidos? Esto ya me parece ilegal, esta cosa. Dice también, cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente. O sea, ya cuando nadie los ve, ¿no? Cuando están a solas, ya se olvida del mundo. No saben en qué planeta vive. Y ahí la chica está drogada, ahí ahí. Drogada. Se olvida de toda la gente, también. No sabe si trabaja mañana. Escuchen. Ahí la chica se olvida del marido oficial, de los hijos, de todo el mundo. Ahí, claro. Se olvida de toda la gente. Ya se olvida de todo. Pero, ¿quién ha escrito abajo que dice John Mary? Dice... ¿Quién ha hecho esta canción, Marco? Pero la de los perritos, ¿ah? La de los perritos. Dice también, solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes. Uy, ¿cómo será ese choque de titanes? Pero, Marco, bueno, llegó el momento de complacer al público, porque esta es una de las canciones más exitosas que tiene la chica de Papilón, siempre con los mejores éxitos. Y este fin de semana vamos a estar en Arequipa. ¿Verdad? Cantando estas canciones, Amor Ilegal, todos los éxitos de las chicas de Papilón. Este fin de semana nos vemos, Arequipa. Uy, lo voy a cantar a todo pulmón, Marco. ¿Por qué será? No, Marco, no. Porque, escúchame, este es uno de los éxitos que está rompiendo ahora en las redes sociales. Pueden ingresar a las redes sociales de Papilón también. Pueden hacer su TikTok. También, sí. De repente, con el amor ilegal al foscado. Ahí está. Y que etiqueten a Papilón también. Paz, cierto. Listo. Amor ilegal, Papilón aquí en la caribeña. Sí suena.